Un día yo despedí Años de fe Un día de la vida Donde con mis ilusiones Un día yo despedí Años en años se ve a mis viejitos queridos, a mis hermanos del alma, a la mujer que amé. Pero donde nací, mis ilusiones, un día yo despedí. Años en años se ve, a mis viejitos queridos, a mis hermanos del alma, a la mujer que amé. Eso fue el resumen del videoclip, muchas veces hicieron las tomas, hicieron el puente en el parque de Zacapurla, en el puente de la libertad. Hicimos varias tomas, en este video le quité el sonido original porque, ahí por los ruidos que pasaban los vehículos y no se escuchaba absolutamente nada. Pero aquí nomás mis amigos, buenísima onda, si llegan a ver este video pueden compartir con sus amigos y amigas. Antemano gracias a acá su servidor, Ovidio Music 4818, primer videoclip, espero que sea un éxito, saludos.